¿Qué cuantos años tengo? ¿Qué importa eso? No importa cuantos años tengo. Yo no quiero pensar en ello. Pues unos dicen que ya soy viejo. Y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero y para reconocer hierros viejos. Puedo rectificar caminos y atesorar ahora mis éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás. O estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. ¿Qué cuantos años tengo? No necesito con un número marcar, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 40, 50 o más? ¿Qué cuantos años tengo? Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que quiero. Y siento. Tengo los años necesarios para perder el miedo. Gracias por ver el video.